bueno dices que tienes un problema de visibilidad si te pones así no lo ves y sin embargo si te pones en otra posición más lejos si lo ves entonces lo que veo que tienes me parece me da la impresión es que tienes un problema de modificadores que tienes uno de subdivisión y uno de solidificación entonces cuando te acercas no lo ves y cuando se aleja si lo ves no esto sería lo que te pasa primero aquí en el orden de los modificadores hay dos opciones o sea que se pueden poner dijésemos por orden desde este lado de aquí puedes arrastrarlo y ponerlo delante el de solidify y lo verás de todas formas aún en el caso de que tuviera que estar en el dijésemos detrás que no tiene por qué normalmente este siempre va al último hay una opción marcando esta casilla de aquí donde deberías de verlo correctamente vale sea solamente que en solidify activar esta casilla ya lo verás pero ya te digo los órdenes de los modificadores si uno está delante del otro te va a cambiar la forma de verlo vale en este caso solidify también la forma de hacerlo que si es de dentro a fuera o sea de abajo arriba o desde el medio normalmente el modificador solidify si quieres que crezca hacia los dos lados a la vez o sea desde el centro hacia los dos lados se coloca en el centro si lo pones aquí te crecerá de un lado hacia afuera y si lo pones aquí te crecerá hacia adentro esto cambia el tamaño del objeto de momento nada más gracias